El 20 de octubre, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder conmemoró 68 años de la Revolución de Octubre del 44, con una magna celebración en el Hotel Tikal Futura, en donde también se juramentó al Comité Ejecutivo del municipio de Misco. Más de 15 mil personas provenientes de todas las zonas de Misco escucharon las palabras del doctor Manuel Valdizón, quien hizo homenaje al doctor Juan José Arevalo, como impulsor de la Primavera Democrática de Guatemala. Quiero recordar que el doctor Arevalo creó las escuelas normales tipo federación también, las que hoy quieren ser violentas. Quiero recordar que el doctor Arevalo creó el banco de Guatemala y el sistema monetario de la nación. Que el doctor Arevalo creó las leyes sociales. Después del gobierno del doctor Arevalo, solo ha existido una ley social. Y esa ley social se llama la Ley del Programa Nacional del Adulto Mayor 5 de Puerto Rico. En esta conmemoración, la Secretaría de la Juventud de Creo, en su totalidad, decidió renunciar al Partido Creo y sumarse al Partido Líder. Juan Asturias, dirigente de la Juventud, dijo sentirse orgulloso de sumarse al único partido capaz de llevar a Guatemala hacia el futuro. Académico, emprendedor, si no ha demostrado ser un verdadero líder en Guatemala. Los invito a que como jóvenes nos unamos y juntos formemos una fuerza indestructible como líderes y agentes de cambio. Durante esta conmemoración, la nueva juventud del Partido Líder presentó una reseña que muestra las similitudes entre el doctor Arevalo y el doctor Manuel Valdisón para la nueva Primavera Democrática de Guatemala. Hoy recordamos en Guatemala nuestra propia Primavera Democrática. El gobierno autoritario del general Ubico, que irrespetaba constantemente la Constitución de la República, se caracterizó por la falta de libertades civiles, así como por restricciones a la libertad de expresión. Un ejemplo de ello fue la Ley contra la Vagancia, ley que dictaba que los indígenas tenían que trabajar de forma gratuita durante 150 días al año. En las fincas de los grandes terratenientes, el descontento del gobernante llegó al máximo al hacer ametrallar a los manifestantes que le pedían la renuncia del mando. Ese día cayó muerta María Chinchilla, maestra que se convirtió desde entonces en el símbolo de la mujer guatemalteca que ama la libertad. El pueblo de Guatemala ya no estaba dispuesto a soportar otra dictadura militar. El 20 de octubre de 1944, este ejército, apoyado por las masas trabajadoras, se sublevó y derrocó al general Ponce. Después de las elecciones celebradas en diciembre de 1944, se dio el triunfo del intelectual progresista y catedrático universitario Juan José Arevalo, apoyado por una coalición de partidos de izquierda. El nuevo gobernante tenía el compromiso de dirigir al país hacia la nueva era de libertad y democracia que se anhelaba. El gobierno de Arevalo creó instituciones de positivo beneficio para el desarrollo del país, tales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto de Trabajo, la nueva ley orgánica de la Universidad de San Carlos, el Código de Trabajo y otras leyes que se hacían necesarias, así como se colocaron las bases ideológicas y jurídicas para un clima democrático, que permitió el funcionamiento de una prensa independiente. En 1998, un joven guatemalteco iniciaría sin imaginarlo una carrera que lo llevaría a colocarse como el ícono popular de los últimos tiempos en Guatemala, a convertirse en el sucesor del doctor Juan José Arevalo, como impulsor de la nueva democracia del pueblo. Se trata del doctor Manuel Valdizón, y en esa fecha, en 1998, fundaría el Plan Solidaridad, un programa de ayuda social a las comunidades más pobres del país. Esta carrera pronto se convertiría en política, entendiendo que esta es la forma correcta de generar los cambios necesarios para transformar una sociedad más justa. Es elegido diputado dos veces consecutivas en las que propone más de 176 leyes de beneficio social, económico y de justicia, de las cuales 71 se convierten en leyes, y es una de estas la que lo convierte en el símbolo de uno de los sectores más desprotegidos, los ancianos. Valdizón logra en el 2006 aprobar la Ley del Adulto Mayor, un logro histórico que no se conocía desde los conseguidos durante el gobierno del doctor Juan José Arevalo. El doctor Valdizón es un académico que se ha preparado en las mejores universidades del mundo, y al igual que Arevalo, le apuesta a la educación, a una economía más justa que genere empleos y oportunidades, a un sistema de justicia limpio e imparcial, pero no se olvida de aquellos que necesitan la intervención del Estado para sobrevivir. Su ideología es humanista, y ante todo cree que el primer paso es devolverle la dignidad al ser humano, especialmente a los más pobres, que incluso son invisibles para la sociedad. Al igual que Arevalo, cree que es necesaria una transformación profunda y cultural, que rompa los paradigmas que no nos permiten avanzar, cree en un sistema de participación democrático y activo, por medio del cual se le devuelva el poder a la gente, al pueblo, y el gran soberano. La comparación parece sorprendentemente palpable, como si la historia hubiese fraguado una segunda oportunidad para esta bella nación. El doctor Manuel Valdizón, cada vez se acerca más a dirigir los destinos de esta nuestra tierra. El líder está listo, las condiciones propicias. Solo se necesita que nosotros, los que somos más, tengamos el mismo valor, y nos sumemos como lo hicieron en su tiempo estudiantes, maestros, trabajadores e indígenas, y que ahora, con la sangre de ocho hermanos totónicapenses derramada, despertemos de este largo sueño, y veamos renacer lo que la revolución del 44 representó. La primavera democrática de Guatemala.